... Domingo 1 de septiembre, Estadio Romero Cuerda de Villanueva de la Serena. Villanovense y Don Benito volverán a verse las caras después de varias temporadas sin hacerlo. Hemos salido a las calles para ver qué sensaciones hay de cara a este choque. En vista de los entrenamientos que hace el Villanovense y ya que coincido con ellos por la tarde muchas veces entrenando allí en las pistas... ...y como los estoy viendo yo creo que un 3-1 para Villanovense, sin duda. Bueno, pues nada, mi pronóstico creo que va a ser un 0-2. Pienso que el Don Benito tiene mejor equipo. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues este domingo desearle mucha suerte al Villanovense y está claro que le vamos a meter un 3-0 al Don Benito... ...o como la Copa de un Pino. Quiero que gane el Don Benito. Y ya sabe que gane, gane, gane el Don Benito. Ya no, el pronóstico para el partido pues tal como están los equipos... ...yo opino que es un 3-0 el resultado que se va a dar en el Romero Cuerda en el derbi local. Va a hacer un partido de mucha rebelidad, son dos pueblos que siempre se han llevado, bueno, en el fútbol... ...y entonces yo creo que va a hacer 2-1 del Villanovense. Ya. El Don Benito jugó el domingo pasado bastante bien, yo creo que un empate, un empate. Bueno, pues nosotros, yo creo que el Villanovense va a ganar, no sé el resultado evidentemente. Espero que sea un partido competitivo, un partido que la gente pueda disfrutar de él, aficionado... ...tanto de Villanova como de Don Benito, pero lógicamente espero que los 3 puntos se queden en el casillero de Villanovense, lógicamente. Venga, vamos a ver si damos caña a esos de Villanova y los ganamos allí. Verá que contentos nos venimos los calvazones. Ya. Bien, este domingo el derbi Villanovense Don Benito va a ser un partidazo. El Villanovense, sin duda, está en su mejor momento. Este año está en tercera, pero el año que viene seguro que subiremos a segunda, sin duda alguna. Y a los de Don Benitense le vamos a meter una buena paliza. Yo creo que un 2-0, un 3-0 sería un buen resultado. Vamos a ver, yo como oficina del Club Deportivo Don Benito y encima directivo del Don Benito, pues creo que quiero que gane el Club Deportivo Don Benito. Ahora, si conseguimos también un empate, no perder todo es bueno. Pues, hombre, convertemos la situación que estamos, que el Villanovense tiene mucho más plantelos que nosotros, mucho más, por supuesto, que nosotros. Pero vamos, vamos a pelear por todos los medios para empatar o ganar el partido. ¿Vale? No soy mucho de fútbol, pero quiero que gane Villanueva, mi pueblo. Un 2-0 estaría bien. El domingo ojalá que gane el Don Benito y que se ponga de los cuatro primeros en la liga. Vea que este domingo los verdes le vamos a meter 3-0 a los de Don Benito. Calabazones, traeros los paños de lágrimas para llorar. Hombre, yo dentro de la encuesta que estáis haciendo, creo positivamente que el Don Benito va a ganar al Villanueva, indudablemente. Creo que tiene un equipo superior este año. Así lo esperamos los de Don Benito, lógicamente. Muchas gracias.